A petición del presidente de la República, Otto Pérez Molina, el Ministerio Público inició las investigaciones para deducir responsabilidades en los hechos suscitados en Totonicapán, donde fallecieron seis personas y resultaron heridas 38 más, entre ellas siete elementos del Ejército. Fiscales auxiliares se presentaron a la Brigada Militar Guardia de Honor para entrevistar a los elementos castrenses que participaron en el operativo y confiscar los rifles de los militares que resultaron heridos. El mandatario reiteró que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos. Primero que nada, lamentando el sensible fallecimiento de las víctimas de las personas que fallecieron allá, el día de ayer, igualmente de las personas que resultaron heridas. Es lamentable que estos hechos se estén dando en Guatemala, cuando lo que nosotros estamos promoviendo es la paz, la seguridad y la justicia. El presidente guatemalteco recordó que su gobierno ha demostrado apertura al diálogo y llamó a la población a mantener la paz y la tranquilidad. Así que aprovecho para hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, aprovecho para hacer un llamado nuevamente a los líderes comunitarios de los 48 cantones del departamento de Totonicapán para decirles que nosotros vamos a cumplir con los acuerdos que se platicaron el día de ayer. Ana Rosa Cervantes, personal militar que estuvo presente en el área, narró los hechos acaecidos en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, donde fueron amenazados por los manifestantes. Nosotros fuimos los primeros en llegar al área en el primer camión. No nos dio tiempo de bajarnos, ni mucho menos bajar mochilas. Al conductor lo agredieron y de una vez empezaron a decir que nos iban a quemar vivos. Cuando yo vi que la población empezó a menear el camión para quemarlo, fue cuando yo me tiré del camión. Para la agencia guatemalteca de noticias, reporta Donis Figueroa.